Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No te pares a buscar caminos que no tienen un final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas.